Me encuentro con Ariadna, la doceava eliminada de la casa de los famosos. Ariadna, ¿cómo te sientes en este momento sabiendo que eres la primera eliminada de tierra por decisión del público? Así es, Jimena. Bueno, con un alivio muy grande en mi corazón. Realmente no la estaba pasando bien en las últimas semanas en la casa, pero sobre todo en la última semana. Así que en este momento me siento tranquila, me siento muy aliviada, me siento feliz. ¿Crees que el público decidió que estuvieras esta noche aquí conmigo, fuera de la casa? Ay, Jimena, no sé. Pueden ser muchas cosas. Ayer hubo un posicionamiento muy fuerte, se tocaron temas muy delicados. Tal vez me dejé llevar por mis emociones. Cuando Lupillo decidió traicionarnos y salir del cuarto, me quedé a tu lado. Hablando de los posicionamientos, ustedes me refiero al equipo tierra. La semana pasada tuvieron también un posicionamiento con Maripilli. Sí. Utilizando más o menos los mismos argumentos que se utilizaron con Lupillo. ¿Ustedes pudieron darse cuenta de eso? Porque además después se contentan con Maripilli. Con Maripilli no solamente fue la semana pasada en el posicionamiento, llevábamos posicionamientos anteriores con esa misma causa, con esa misma campaña, de todas las cosas que habían sucedido con ella. No al maltrato y acoso verbal de Maripilli. Entiendo la posición de la gente que puede haber mucha confusión dentro de lo que está sucediendo, dentro de la casa, lo que hemos mantenido con Maripilli y lo que está sucediendo en este momento con todo el perdón que hemos tenido con ella, las conversaciones, los pactos de paz, por así decirlo. Hablando de Maripilli y del momento en el que se piden perdón, ¿no? Ella, ustedes y ustedes a ella. ¿Qué sentimientos tenían en ese momento, Ariadna? ¿Tenían miedo? ¿Se sentían solos? Ustedes hablando de Clovis, de... Todavía estaba la divasa dentro de la casa. Ustedes no sabían que se iba a ir, pero era Clovis, Romé, tú y divasa. Después de que se va Lupillo, ¿se sintieron solos? ¿Se sintieron descobijados, desprotegidos? No, 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 para nada. Nos sentimos traicionados. Nos sentimos muy dolidos por el amor tan grande y el cariño tan grande que tenemos por Lupillo. Me hablaste en presente del cariño de Lupillo. ¿Qué sientes por Lupillo hoy? Por Lupillo siento un cariño muy grande. Por eso duele tanto lo que está sucediendo. Duele tanto la traición, duele tanto las palabras que nos hemos dicho. Duele tanto lo que hemos vivido juntos, porque hay un cariño muy grande. Tres meses juntos en el cuarto, haciendo estrategias juntos y viviendo el día a día. Y todo se quebró por una cena. Imagínate, todo una cena. Háblame de esa cena. Se quiebra algo que eventualmente se iba a quebrar. Por una cena o por una mirada o por una palabra. Con Lupillo llevamos cuatro semanas desde que llegó Pablo. Ese fue el detonante de Lupillo Rivera. Y el inicio, el cambio tan abrupto que tuvo Lupillo en la casa. Desconcentrado, venía despertándome en la madrugada, diciéndome me voy a ir de la casa, pero no me puedo ir sin despedirme de ti. Venía mal. Entonces, ese último detonante, que fue la cena que tuvo Romé conmigo, fue lo que le dio ese motivo o esa excusa o la última palabra para decir ya no quiero tener nada que ver con ustedes. La manera en la que Romé hizo la cena y las sorpresas, toda la casa sabiendo menos Lupillo, fue la manera correcta. Y yo tampoco sabía. Y Lupillo justamente antes de la cena te dijo a ti, me recuerdo unas palabras en inglés, como no, it's not a good idea. It's not a good idea, it's not a good idea. ¿Sabías a qué se refería Lupillo? No sabía a qué se refería. Aria, fue validante. Nada más tanto. Es un empaño menores. It's not a good idea. ¿Ah? It's not a good idea. Ah, sí. No entiendo nada. Pero también no entiendo por qué Romé tenía que haberle dicho a Lupillo. ¿Cuál era ese obedecimiento que tenía que tener Romé hacia con Lupillo? O sea, no entiendo por qué él tenía que darle explicaciones. Cuando Lupillo sabe desde mucho tiempo atrás los sentimientos que tenía Romé por mí. Y cuando Lupillo empieza a tener atenciones conmigo, detalles, él nunca le pide permiso a Romé. Él nunca le dice, Romé, voy a tener esta atención con Ariadna. Después de la dinámica de amarrados, vimos que tú y Lupillo, pues obviamente tuvieron mucha cercanía. Claro. Y se dio cuenta también Romé de esto. Y en ningún momento tampoco hablaron de ello. No, Romé. Romé siempre ha sabido todo. Romé siempre ha estado en una postura muy firme. Romé sabía que el yo de estar con Lupillo, calmaba a Lupillo. Le hacía bien a Lupillo. Al principio de todo, todo se veía tranquilo. Pero cuando Lupillo empieza a obsesionarse un poco con eso, ahí es que cambia un poco la situación. Háblame de Romé. ¿Cómo es tu relación con él? Y si podrías darle alguna oportunidad ahora que termine esto y estén fuera los dos de la casa cuando le toque a él. Romé es uno de los mejores hombres, mejores seres humanos que yo he conocido en mi vida. Romé tiene un corazón de oro. Es una persona que se nota que ha sufrido mucho en su vida. Es un ser demasiado maravilloso. Y por eso, al ver yo la injusticia que estaba pasando con Lupillo, lo que estaba haciendo hacia el cuarto, yo decido no darle la espalda a él. Porque las intenciones de Romé siempre han sido puras. Creo que enamorarse es una palabra muy fuerte. Pero sí siento mucho, mucho, mucho amor por él. Porque él siempre estuvo a mi lado, siempre me mantuvo calmada, siempre me daba los mejores consejos. Siempre estuvo ahí, recibiéndome. Cada vez que me caía, me levantaba. ¿Qué te llevas de la casa de los famosos? De las mejores experiencias de mi vida. Una experiencia que me ha sacado una fuerza que no sabía que tenía. Me ha dado esa inteligencia emocional, esa calma cuando lo he necesitado. También esa fortaleza y esa voz cuando he tenido que hablar. Y bueno, sé que gracias a la casa de los famosos, mi vida va a cambiar para siempre. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti. Abrazando. Te amolos, amolos tres.